Los padres desesperados sacaron a sus hijos cargando. Esta familia decidió no esperar una ambulancia ante el número de estudiantes que necesitaban atención, así que recorrieron una larga calle hasta conseguir ayuda. En el plantel de la secundaria de Tapachula, Chiapas, el caos reinaba. Los paramédicos se llevaron uno tras otro a los alumnos, quienes presentaban taquicardia, desmayos y sudoración. ¡Otra vez lo mismo! Muy enojadas las madres y padres reclamaron por lo que estaba ocurriendo, ya que apenas el pasado viernes, a menos de dos millas en la comunidad de Bochil, también más de 50 adolescentes se intoxicaron durante el horario de clases. Por lo menos tres de ellos dieron positivo a cocaína. ¿Cómo es posible que van a tapar esto? No, señores, no se hacen gusto. En esta ocasión, 16 mujeres y dos hombres fueron hospitalizados, y no es la primera vez que en esta institución educativa ocurre algo así. Apenas el 23 de septiembre, 10 estudiantes se intoxicaron en esa escuela. Las investigaciones concluyeron que por accidente inhalaron gas de un tanque que estaba dañado. Otra situación similar se presentó el 6 de octubre, con al menos una decena de afectados en una telesecundaria de Tapachula, sumando cuatro casos parecidos en menos de un mes. Son seis tipos de drogas que se verifican. El fiscal del estado aseguró que todos estos expedientes se están investigando. Vamos a esperar los resultados que den los hospitales, las autoridades de salud, para fijar la línea de investigación correspondiente. Pero los familiares de los perjudicados exigen una pronta respuesta. Al menos 29 interpusieron una denuncia. Pues se dé con los responsables de esto y pues que tengan un casigo ejemplar. Mientras los estudiantes de la entidad este día acudieron a las escuelas con temor a convertirse en las siguientes víctimas. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.